¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en Reporteria Industrial Mexicano. Yo soy David Luna y hoy vamos a hablar de innovación y tecnología. Y para estar con nosotros, como siempre Maciel Muñoz, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal Maciel? Hola David, ¿cómo estás? Me alegra saludarte de nueva cuenta. Igualmente, ¿qué nos tienes? En las innovaciones de esta semana hay de todo un poco. Para empezar te cuento que la empresa Euromáquinas Herramientas presentó la cortadora láser para placas de metal serie I. Este equipo es de diseño compacto, por lo que ocupa poco espacio en la planta y entre sus beneficios destacan un mejor rendimiento del gas, cabezales láseres que pueden detectar obstáculos sobresalientes y reducir la tasa de daño. Y pues con ello ahorrar costos de mantenimiento. Además de un proceso de perforación ultra rápido y corte de láminas sin marcas. Por otra parte, está la cámara inteligente FHV7 de Omron, un dispositivo para realizar inspecciones de alta resolución a alta velocidad. Este puede utilizarse en la inspección de piezas automotrices, circuitos y ensamblajes de mayor nivel, así como en productos de consumo y envases farmacéuticos. Ofrece una iluminación multicolor y un lente con autoenfoque desde 6 milímetros hasta 25. Gracias a su diseño robusto cuenta con un grado de protección IP67 y conectividad a Ethernet. Y bueno, como hemos hablado en cápsulas anteriores, cuidar del capital humano es imprescindible para las empresas. En este sentido, te cuento que Rebook presentó la línea Fusion Flex Wave Work, que se trata de un calzado de seguridad deportivo dieléctrico. Es decir, que provee al usuario una protección en riesgo de choques eléctricos. Este zapato cuenta con un casquillo de elastómeros no ferrosos, lo cual lo hace muy ligero y no conduce ni el calor ni el frío. Y la suela ofrece un alto nivel de agarre en diferentes superficies. Cabe destacar que este calzado cumple con la NOM 113, acerca del calzado industrial en los centros de trabajo. Y bueno, estas son las novedades que surgieron durante estos días. Sin duda, pues es equipo necesario para optimizar los procesos y también para cuidar los activos de la compañía. Así es, Maciel. Interesante, estos nuevos zapatos de seguridad, bueno, no es que sean nuevos totalmente, pero sí han evolucionado. Y estos calzados deportivos, marcas como Rebook, haciendo ya calzados de seguridad, que además de ser completamente ajustado a las normas oficiales mexicanas, con respecto a distintos ámbitos de trabajo, pues bueno, son bonitos, ¿no? Son estéticos. Ya no son el típico botín de casquillo que se usaba antes. Incluso este tipo de tenis llegan a tener también protección de plomo, ¿no? Sí, de hecho ya los diseños son variados. Ya no es como antes que era una bota o un solo tipo de calzado, sino que ya existen pues colores, combinaciones y todo esto para adaptarse pues también al tiempo en el que vivimos, ¿no? No nada más ergonómico, sino además cumple, digamos, con la moda. Excelente. Maciel, pues muchísimas gracias y bueno, te esperamos ya la próxima semana con más novedades. ¡Gracias!